Música Rafito el año pasado en julio se enfermó, se refrió Un día despertó vomitando y fue una cosa rara que nos dijo Llévenlo a la urgencia A la hora nos dijeron que Rafito podía tener leucemia Aplasia medular o alguna enfermedad genética Llevamos un año y medio ya De la urgencia hasta que se hizo el primer trasplante pasaron tres meses Y se determinó que se había perdido el injerto y que requería otro trasplante Es un proceso complicado porque uno no sabe antes Uno como que no está inmerso mucho en los temas de costos de salud Y él requiere hospitalizaciones siempre para tratamiento endovenoso Y eso significa incurrir en más gasto Estoy muy feliz porque hoy día le comunicamos a la familia de Rafael González Que gracias a Fundación Unsecristus y una donación de Vida Security Les estamos brindando tranquilidad para que ellos centren sus energías En cuidar a su hijo y no en la preocupación de cuánto les va a salir, etc. El recibir la noticia ahora de la Fundación Unsecristus Con que nos van a apoyar en el pago del segundo trasplante de Rafito Y que no vamos a tener que pagar ese copago que quedaba Es un alivio Es poder respirar un poco más tranquilo Nosotros trabajamos para que quien no puede, pueda dar tranquilidad A aquellas familias que tienen altos costos por las enfermedades Y que nosotros lo podamos apoyar de alguna manera Muchas gracias a las personas de la Fundación Unsecristus Porque son un respaldo grande Pero no se dan cuenta cuán grande es el respaldo que le dan a las familias Que nos encontramos en esta situación ¡Gracias!